Este pasillito titulado Guayabal lo hizo, lo compuso el maestro José Otibier López, el que me acompaña al tiple, porque este muchacho y yo hicimos un resumen de música desde el 93 hasta el 94 más o menos y seguimos, seguimos pero no volvimos a concursar, en ese tiplecito él sacó cuatro pasillos, los inventa él en el tiple y yo lo recojo aquí en la Dulzaina y yo como instrumental solista lo llevé a Neiva, a Ucaramanga, a la costa, a todo lo ancho y largo de nuestra geografía nacional, he llevado mis pasillos y este pasillito da mucho golpe, mucho, mucho, las danzas en los colegios, en las escuelas donde se formen semilleros de danza, allí lo tienen y hoy se lo dejé al director de la banda de aquí, ahora decir, dentro de un año si se hace o celebran el cuarto festival de la Dulzaina, vengo y los veo bailando el pasillito mío Guayabal y si lo están bailando yo lo interpreto en vivo para que ellos lo hagan, lo bailen y me ha tocado disfrutarlo en el Santiago Londoño, en el Santiago Londoño de Pereira, en el Morales Pino de Cartago, en el Pablo Tobón Uribe de Medellín, en la Casa de Bolívar en Ucaramanga, lo han bailado por todo, y como le digo es un pasillito muy metidito, y le regalamos otro pasillito a Guadalas, que ya estaba sonando ahora así. He sido invitado a lo ancho y largo de los mejores teatros del país, a llevar conciertos de música colombiana, muy autóctona, lo mío es autóctono, yo soy empírico, y la Dulzaina la recogí de mis abuelos. ¿Cuánto es lo nuestro que es? Mi abuelito Juan de Dios López, abuelo materno, era un antioqueño de esos berracos, como dice don Hernando, el gestor de este concurso de la Dulzaina. La portaban siempre en un carriolito, ahí cargaban una pequeña riolina, y no les faltaba por las nochecitas, cuando estaban descansando ya en su casa, reposando, sacaban la dulzainita, ajumasen un chicote, un tabaco, que cuando eso el tabaco se daba en los alares de la casa, y allí lo preparaban los abuelos, entonces le interpretaban, mientras la abuelita chupaba tabaco, que los hacían como esta macana de grandes, para ajumárselos entre los dos antes de dormir, entonces mi abuelito le toca... Muchachos, mucha suerte, y que a los niños, los profesores, no solo del retiro, sino de todo Colombia, iluminemos a nuestros hijos y les enseñemos que les demos instrumentos, flautas, que aprendan a tocar arpas, lo que sea, así sea un piano, pero que tengan ese sabor a la música, que encuentren en ella, lo que Colombia necesita es gente viva, y la madurez, la alegría en la casa, formar una orquesta. ¡No! 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 ¡Adiós! 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 Ya verás, pa'lón, que baile la inal, que a ti me coma ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El domingo a las 3 de la tarde se dio comienzo al encuentro con un hermoso día, se inspiraron los grupos invitados y se animaron los espontáneos a participar en el festival. Nelson Rojas se animó a compartir con su dulzaina y se ganó el cariño de sus paisanos y del público en general. El maestro Wilfer, Alberto Castaño, David Sosa y Diego Maldonado y personalmente son rojos. El maestro Wilfer, Alberto Castaño, David Sosa y Diego Maldonado y personalmente son rojos. El maestro Wilfer, Alberto Castaño, David Sosa y Diego Maldonado y personalmente son rojos. El maestro Wilfer, Alberto Castaño, David Sosa y Diego Maldonado y personalmente son rojos. El maestro Wilfer, Alberto Castaño, David Sosa y Diego Maldonado y personalmente son rojos. El maestro Wilfer, Alberto Castaño, David Sosa y Diego Maldonado y personalmente son rojos.